La Asociación Civil Amor Canino, con el respaldo de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2 del Estado de Zacatecas, realizaron una jornada de esterilización canina y felina de manera gratuita. Esto con la intención de frenar la sobrepoblación de animales en situación de calle. Así, también promueven esterilizaciones a bajo costo. Ordené con el Centro de Salud y la Jurisdicción para que me hicieran favor de apoyarme con esta campaña de esterilización gratuita. Amor Canino, cada mes, invito a toda la población, que cada mes promovemos una campaña de esterilización con bajo costo, aproximadamente de 420 pesos me parece, donde médicos, ellos son de manera privada, que ellos vienen a apoyarnos a esterilizar, porque para acabar con el problema de los perritos de la calle es bien importante que esterilicemos. Si no, nunca vamos a acabar con esta sobrepoblación canina que tenemos en Loreto. Cuando vemos la posibilidad que se puede gestionar una gratuita, la promovemos. Para las esterilizaciones a bajo costo es necesario apartar lugar. Desde la Asociación Civil se pide que la gente se haga responsable de sus mascotas. Sí, en la calle 5 de mayo, número 124, donde ahí agendamos, las personas van, ya saben, van, se anotan. Y bueno, algunas personas sí me dicen que ellas no traen en ese momento, que quieren nada más únicamente agendar. Sí se puede. Lo más idóneo es que nos lleven un poquito, que dejen su apartado con un poquito de dinero. Que la gente se haga consciente y responsable de sus mascotas. Eso habla bien de una persona. Por su parte, los beneficiados de esta jornada gratuita hablan de la importancia de estas acciones y coinciden en lo imprescindible que es reducir la población de animales callejeros. Bueno, a mí me parece muy bien porque hay veces que uno no tiene la posibilidad de operar porque hay veces que tenemos una o varias perritas que uno adopta de la calle y no hay para operarlas a todas. Y esta es una buena opción para poder ayudar a la sobrepoblación de perritos o ayudar a los que andan en la calle. ¿Usted trajo solamente un perrito? No, trajimos dos. Dos perritas. Nosotros, bueno, yo por mi hija me dijo que había visto en el Face y nosotros vinimos a informarnos y ya agarramos espacio. Yo me enteré por mi tía y me parece una buena opción para evitar la sobrepoblación de animales. Bueno, ya que hay muchas situaciones, muchos animales en situaciones de calle. Entonces, por eso sí, sí me parece una buena opción. ¿Hubo registro antes o es como vaya a llegar? Eh, hubo, no, bueno, a mí me tocó que me registraron y tuve que venir a asociar. Para B15 Noticias en Loreto, Zacatecas, Alejandro Prieto.